La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida La Vida de la Vida de la Vida Aquí está la difunta, pobrecita, vio que el fin de semana estuvo feo la semana pasada. Con un viento terrible, me acuerdo de eso. Ella que vive en González Cartán salió con el paraguas y levantó un viento, la embolsó por el aire, terminó en Chivilcoy, pobrecita. No, no le podemos creer, ¿cómo va a volar hasta Chivilcoy? Porque ella no pesa nada, porque está muy mal de la salud, pobrecita. Suerte que tenía una agenda con los teléfonos míos, me llamó un señor Lombardo de allá de Chivilcoy. Ah, sí, de allá de Chivilcoy, sí. Y me dijo, acá está la señora que la está buscando. ¿Y la pudieron traer nuevamente? La pudimos traer de nuevo para acá, abuelo, tome. Bueno, abuela, no, cabrón, no lo quiero. Se lo regalo, abuela, yo se lo regalo. Este paraguas no me sirve para nada, ¿qué voy a hacer? Bueno, démelo, si me lo regala, me lo regala. Sí, sí, se lo regalo. ¿Para qué lo quiero? ¿Sabe quién debe estar contenta con esto de la lluvia? Quina, abuela, cuénteme. Y su señora. ¿Y por qué dice eso? Espere que yo la ayudo. ¿Tiene la pista acá en el edificio? Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Usted en el quinto piso? Sí. Y bueno, su señora. ¿Y por qué debe estar contenta, abuela? Y bueno, porque dicen que siempre que llovió paró. ¿Y qué tiene que ver eso? Me da cuenta lo que le quiero decir, ¿no? Vélelo, abuela, usted con eso. ¿Cómo me va a venir con doble intención? Yo no me quiero meter en la vida privada y menos no me voy a meter en la cama de ustedes. No, la cama de ustedes. Las vecinas, todas las vecinas acá dicen que usted tiene problema de impotencia. ¿Qué tengo? ¿Qué, abuela? ¿Quién está diciendo eso? Problema de impotencia tiene. Pero si yo no tengo nada, ¿qué saben de mi vida privada? ¿Qué están hablando? ¿Y acá lo dicen? ¿Quién es la que lo dicen? Pero por la cara de su mujer sacamos esas conclusiones. Tiene un carácter de mierda, la verdad. Sí, tiene un carácter bastante podrido. Y eso porque está mal atendida. No me diga eso, abuela, si yo cumplo con ella. ¿A usted se le ve la cara tan flapito? Sí, pero yo cumplo. No se crea. Voy a ver si la ubico a la brenda. No, pero abuela, yo me tengo que ir. Abuela, se me hace tarde, me tengo que ir, por favor. Venga para acá. ¡Brenda! Abuela, ¿qué tiene? Vení a mi casa, brenda, ¿cómo es venir? Sí, abuela, abuela. Abuela, me tengo que ir. Ella va a venir ahora, va a venir ahora y va a ver que ya le va a decir la verdad, porque es lo que estamos comentando siempre. Pero ¿y qué tiene que ver la vecina, señora, con mi impotencia? ¿Qué tiene que ver? Ella ya viene ahora. Bueno, me van a decir que soy impotencia. ¿Usted probó con el apio? ¿Cómo usted tiene que ver el apio con esto? Son las comidas afrodisíacas. Sí, dice que son afrodisíacas, pero a mí no me hace falta. Me corte un chorizo. Es el señor de acá del quinto piso. Sí, sí, ¿qué tal? Lo tengo, lo tengo a gusto. ¿Usted qué está diciendo? Que yo tengo impotencia sexual. ¿Qué le pasa? ¿De acuerdo que vos me comentaste de la impotencia del señor? ¿En qué lío me está metiendo, abuela, por favor? No, no te meto un lío. Vos me dijiste y la verdad que como vimos la mujer con esa cara... Yo lo que le dije es que el señor es imprudente. No impotente, imprudente con el auto. Imprudente, abuela. ¿Eh? Conduciendo. El otro día salías del estacionamiento que no me viste. ¿Eh? ¿Me atropellaste? ¿No te atropellaste? ¿Eh? ¿Y si me rompiste toda, nena? ¿Qué te rompiste? ¿En dónde? ¿En dónde? Ella se cayó. Mostrale dónde tenés acá los moretones, mira. ¿Qué tiene? Mire, como si lo muestra Andrea del Boca, ¿por qué no lo va a poder mostrar? Sí, tiene razón. Bueno, tiene bastante... Huesito dulce, hombre. ¿Qué es el hueso? ¿Qué estás haciendo? Lucía, no estoy haciendo nada. Lucía, por favor. ¿Cómo que no estás haciendo nada? ¿Qué estás haciendo? Me está mostrando el moretón que tenía que se cayó el otro día. ¿Quieres que le maten la bombacha? ¡No, abuelita! ¡Es mi marido! ¡Avuela, es mi marido! Sí, pero por su culpa estoy así. Se puede ver mejor, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Por culpa de él estás así! ¿Sabés cómo vas a quedar por culpa mía? ¡Avuela, es mi marido! ¡Avuela, es mi marido! ¡Avuela! ¡Sale! 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 ¡Estamos acá! ¡Sale! 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 ¡Paren! ¡Llego! ¡Sale! ¡Sale! ¡Se van de la casa! ¡Sale! ¡Se van de acá! ¡Sale! ¡Muchas sanas! ¡Sale! 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 Justo que hice limpieza general me vienen a desordenar toda la casa